Deportivo Morón sigue sumando jugadores de cara a la temporada 2023. El gallo que se encuentra de licencia, esperando el reinicio de la pretemporada, que será desde enero del año que viene, viene a disputar un partido amistoso con triunfo ante un equipo mexicano por dos tantos contra cero. Los jugadores que se han sumado al plantel profesional son los siguientes. Pablo Calderón, que es un marcador central de 24 años, proveniente de Central Norte de Salta, quien firmó su contrato hasta el 31 de diciembre del año 2023. Además, sumó al delantero uruguayo Franco García, de 24 años, quien proviene de jugar en Fénix, en Primera División B. García firmó el contrato con el gallo a préstamo y con opción de compra hasta el 31 de diciembre del año 2023. Mientras que la última incorporación es la del marcador central, Maximiliano Coronel, de 33 años. El defensor jugó en Gimnasia de la Plata en Primera División la temporada pasada y en el Deportivo Cúcuta de Colombia. Firmó el contrato con el gallo hasta el 31 de diciembre de 2023. Estos tres jugadores se suman a los cinco que ya estaban y algunos de ellos han debutado el partido pasado ante San Luis de México, que son los defensores Jerónimo Ulibarri, proveniente de Vélez, Nicolás Henry, proveniente de Flandria, y Ramiro Arias, de último paso por Instituto de Córdoba. Más el mediocampista Gonzalo Berterame, que jugara en Atlanta, y el delantero de dilatada trayectoria, Ezequiel Rescaldani.